Bebidas típicas del Pacífico colombiano, una muestra gastronómica y el homenaje a Baudilio Cuama y la presentación de la artista franco-senegalesa Sarat Carret fueron los ingredientes en el evento de cierre denominado Entre Cestos y Arrechón. Desde la cultura lograr que Buenaventura se promueva, se visibilice como esa ciudad que pueden visitar, que pueden llegar turistas y personas a invertir de todas partes del mundo y de Colombia. La música del Pacífico, los sonidos de la marimba, las artesanías y los bailes típicos son esas tradiciones que no deben perderse, sostuvo la viceministra del Interior, Carmen Inés Vázquez. La oportunidad de mostrarle a Colombia y el mundo lo que es realmente Buenaventura, no aquellas noticias negativas que han recorrido el mundo, sino que al contrario, es un distrito mágico lleno de historia, llena de cultura y lleno de ancestralidad. Para el alcalde de Buenaventura, Eliezer Arboleda, el distrito debe comenzar a ser percibido como territorio de cultura y paz. Por medio del deporte y la cultura, la idea es poder reducir la violencia y poder reducir la delincuencia y mostrarnos al mundo como una ciudad que es el mejor vividero que tiene el mundo. La gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, manifestó que Hola Aventura fue la oportunidad para mostrarle a propios y extraños que Buenaventura no solo es una zona de violencia y problemas, es un territorio lleno de riqueza cultural, de gente linda y trabajadora, armados de fe y llenos de esperanza.